Hola, mi nombre es Anthony Salsa. Soy un estudiante de Ryan High. Estoy en mi tercer año y hoy te voy a enseñar cómo afinar tu instrumento. Hay dos maneras para afinar tu instrumento. Hay los pegs y hay el fine tuner. Hoy te voy a enseñar cómo usar el fine tuner. Todas las tiendas de música venden una cosa que se llama tuners. Muchos se miren diferente, pero se usan de la misma manera. O si no puedes comprar un tuner, hay muchas aplicaciones en tu teléfono que tú puedes usar. No hay una diferencia cuando usas una aplicación de tu teléfono o un tuner de verdad. Cuando usas una de estas que puedes aconectar a tu instrumento, lo pones por el bridge. Fíjate que no toca una de las cuerdas para que no hace muy ruido cuando vas a afinar. Ahorita empezando, vas a usar el fine tuner. Usando los pegs es cuando afinas la cuerda cerca del tono. Usando el fine tuner es para que el tono no es muy sostenido o bemol. Por hoy, como dije, te voy a enseñar cómo usar el fine tuner. Cuando afinas las cuerdas, el clavo, cuando lo mueves de izquierda, se afloja. Y cuando lo mueves derecho, se aprieta. O si no sabes cómo usar tu bow, lo que puedes hacer es nomás desplumar las cuerdas. Pones tu mano aquí y afinas con la otra mano. Cuando afinas con el bow, lo que vas a hacer, vas a tocar. Pero con esta mano, vas a mover y vas a afinar hasta cuando enseña el tono mismo. Tono correcto. Cuando ya terminas de afinar tus cuerdas, ya estás listo para tocar. O si tienes una pregunta o quieres más información, no te asustas y pregunta a todos tus maestros o profesores que tienes que puedes hablar con. Estás empezando y más preguntas te ayudan más para entender cómo tocar tu instrumento. No hay una pregunta más importante de los otros. Es bien entendiendo tu instrumento y más educado con tu instrumento. Yo animo que preguntas muchas cosas que puedes. Bye. Gracias.